¡Suscríbete al canal! ¿Y aquí cometéis un error estúpido y ahora qué? ¿Yo tengo que ser el malo? Yo solo quería apostar. Tienes dos semanas para pagarme. Todo el mundo tiene un destino. ¡Que nadie se mueva! No puedes escapar a él. Ella nos sacará de esto. Canto y bailo bastante bien para tener millones de fans. Ni siquiera corean tu nombre real. Soy médico. Va a morir una persona. Nadie te va a ayudar. Nadie excepto yo. Aunque lo veas venir. He visto lo que te va a pasar. Nada puede cambiarlo. ¿Pero qué pasa si intentas cambiar el futuro? Una chica con un futuro que no veo entra en mi vida. Ese mismo día, mis visiones me abandonan por primera vez. ¿Puedo decirme qué le ha pasado? Tenías todo el amor del mundo, pero no era suficiente para ti y te llevaste a mi amigo y le volviste en mi contra. ¿Y luego qué? Todos estamos conectados. ¡Cuántos años nos van a dar a la luz! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por qué lo has hecho! Me lo ha dicho mi tío. Me ha dicho que jodes pasta en los casinos, en la bolsa. Dice que los ha borrado. En otros tiempos lo habrías previsto. Dice que los traidores, visita mi canal. Hay personas que creen en las casualidades. Yo no soy una de ellas. Cuatro vidas.